Aquí te voy a platicar el plan secreto que tiene Carlos Salinas junto con Felipe Calderón, sí, así como lo escuchan, y también el candidato a la presidencia en Estados Unidos, Joe Biden. Parece ser que están planeando algo, están tramando una estrategia que ya lleva bastante tiempo. Les tengo un video donde dicen y aseguran que si Joe Biden llega a la presidencia, tendríamos otro enemigo que se sumaría a nuestro país. ¿Quieres saber de qué trata? Quédate aquí en la otra cara de la nación. Hola amigos, bienvenidos a este, su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y bueno, hoy estoy muy contenta con todos ustedes, amigos, por compartir este canal, porque bueno, ya somos cada vez más mexicanos los que están 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden, queridos amigos, que la información es poder estar informados, depende de todos nosotros. Así que pasemos directamente con las noticias de este video. Y es que todo mundo habla sobre cómo Andrés Manuel López Obrador fue a Estados Unidos a reunirse con el presidente, presidente de este país, Donald Trump, para reforzar los lazos, para buscar y firmar el Tratado de Libre Comercio, para buscar beneficio para los migrantes en Estados Unidos, a los mexicanos que están trabajando en ese país. A eso fue López Obrador, pero no, ya empezaron con las teorías de que bueno, lo está haciendo para apoyar a Donald Trump, para que sea presidente otra vez. Y bueno, mil y más tiradas al presidente. Vamos a ver aquí a continuación, porque bien que se habla de eso, pero no se habla del plan secreto que tendría Felipe Calderón junto con Carlos Salinas de Gortari, con Joe Biden. Vamos a ver a continuación esta nota que tenemos aquí en pantalla en Twitter. Pues sí, aquí se ve claramente cómo Carlos Salinas de Gortari está con el otro candidato, el contrincante de Donald Trump. Se ve claramente cómo están ahí saludándose, siendo amigos. Esto fue en el 2018, entonces ya hay una relación más cercana. Por esto mismo, la gente dice, pues por eso quieren que gane Biden, como lo pronuncian, dice el expresidente. Esto fue en el 2018, ya había relaciones con Biden. Nos dice, tiene Carlos Salinas de Gortari reunión Fifi con Teresa May en Londres, y ahí es donde se encuentra. Yo digo, ¿qué está haciendo el señor Salinas en Londres con gente, pues de la alta sociedad, por así decirlo, con gente con mucho poder? Algo se está planeando. Sabemos que existe el BOA, sabemos que existe el reunir a la gente poderosa, de ciertos países, para poder quedarse con México. Lo que quiere Biden es quedarse con nuestro país. Vamos a ver a continuación lo que dice, si gana Biden, México tendría a un enemigo. ¿Y esto por qué? Por el mismo Carlos Salinas. Vamos a escucharlo. Miento de Joe Biden, va a ser tremendo. Nosotros damos de vista, Pedro, que durante la gestión del presidente Salinas, en el año 93, cuando ya se iba a aprobar el TLC, ya había ganado, él apoyó al presidente Bush y ganó Clinton, y no recibió jamás a Salinas en la Casa Blanca. O sea, se reunió la primera vez con un presidente mexicano hasta 1997, y fue con el presidente Zedillo. El rencor fue tremendo. Y por eso creo yo que se está ignorando, Pedro, la respuesta fulminante del presidente Biden, que tiene un gran rencor en contra de México, ya desde antes, desde que lastimaron tanto a la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos, cuando Trump vino a México y lo recibieron como jefe de Estado en Los Pinos. Desde ahí y antes ya arranca el rencor del presidente Biden, que nos desprecia, Pedro, porque, como decíamos la vez anterior, dice que somos un país podrido por la corrupción y que es imposible tratar con los mexicanos. Ahí está. Que México es un país podrido y que es imposible tratar con los mexicanos. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Qué está buscando Estados Unidos? Porque no solamente fue Joe Biden, también Donald Trump, que no se nos olvide, Glomo habló de todos los mexicanos para poder llegar a la presidencia. Ahora ya saben que México tiene más poder, ya saben que ya hay una cabeza que por lo menos está buscando el bienestar de nosotros, no les conviene hablar mal de México. Esto lo hacían, ¿por qué? Porque México no tenía soberanía, México no tenía un líder en la presidencia como Enrique Peña Nieto, por ejemplo, que se dejó pisotear por el mismo Donald Trump, que lo invitó, y que en la plena entrevista, en plena rueda de prensa, dijo que sí se iba a construir el muro, lo dijo en frente de Enrique Peña Nieto, y ¿qué hizo? Nada, se quedó callado, literal, regaló a México. Eso fue lo que hizo Peña, y aparte le regaló el voto de los mexicanos, que bueno, espero que no haya sido así, porque obviamente muchas personas estaban enojadas con Donald Trump, entonces, que no se nos olvide, ahí está la diferencia entre cómo fue con el gobierno pasado y cómo es ahora. Esa es la poca esperanza que tenemos, de que si es con Donald Trump, al menos va a haber más respeto que cómo fue con Peña Nieto. Vamos a ver ahora esta otra nota, donde pues también dice que Biden apoyó la construcción del mismo muro fronterizo, dice, la gente cruza con toneladas de estas sustancias. En palabras textuales, vean lo que dijo, lo tiene César Fás, dice, sobre que ningún potusés y ser amigo de México, les dejo estas palabras, voté a favor de un muro de 700 millas, la gente está cruzando la frontera con toneladas de estas sustancias, que vienen del corrupto México. Esas no son palabras de Donald Trump, son las propias palabras de Joe Biden. Entonces, ahí está el interés, obviamente no hay que dejarnos engañar, qué bueno que López Obrador, que AMLO, haya ido a poner el límite entre México y Estados Unidos, y decir, ahora sí México tiene un presidente que bueno, al menos lo está defendiendo, no voy a permitir que hables así, también te voy a pedir que respetes las políticas de mi país, pero con Joe Biden, lo que se quiere, imagínense un Biden publicano, es seguir con esos lazos, por ejemplo, con los que teníamos, con Felipe Calderón, que ahora es lo que Felipe Calderón le reitera a Biden, la urgencia de frenar, la venta de estos artefactos a México, de manera ilegal, ahora sí a Felipe Calderón le preocupa, y a quien le pide apoyo es a Joe Biden, pero cuando fue lo de Rápido y Furioso, no recuerdo, o no sé ustedes amigos, si me ayudan a refrescar la memoria, que haya pedido ese apoyo, cuántas personas se perdieron, cuántos desaparecidos hubo en el gobierno de Felipe Calderón, por ese Rápido y Furioso, vamos a ver nada más para recordarles a todos ustedes, para refrescarles el cerebro, cómo fue algunas de las interrupciones que hubo en el gobierno de Felipe Calderón, nada más veamos esta. ¿Qué es lo que usted diga, lo que usted es el reclacto y lo que quiere? Dice, usted dijo, que era un pandillero, mentira, dice, pero me lo admitimos, estábamos en el aguacho, y el otro estaba en la prepa, no tenía, no tenía, no tenía, más y nada, tiempo, para hacer, no, no, no es que no pasa, señor presidente, no pasa, el querido de la pandillera, no tenía tiempo para andar en la calle, estudiaba y trabajaba, ¿eh? Ahí está, a mí cuando veo estos videos, la verdad es que me da mucha tristeza, el cómo se le reclamaba a Felipe Calderón, por lo que sucedía con los hijos desaparecidos, y él no les contestaba, era como, sí, los estoy escuchando, pero yo voy a seguir luchando, no le importó, porque claro, no fueron sus hijos, que no le deseo el mal a nadie, no le deseo el mal, ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a él mismo, pero, que se ponga en el lugar de los papás, en el lugar de la señora, que le estaba exigiendo respuesta y justicia, por su hijo, dice, en las cinco pruebas, de que Felipe Calderón, sí sabía, de rápido y furioso, sí había pruebas, y ahora, se está relacionando, conectando, con Joe Biden, ese es el secreto, el plan que tienen, con este otro candidato, amigos, no podemos seguir, esperando a que Estados Unidos, nos dé todo, porque claro, qué padre, qué bonito, si vemos esta noticia, que AMLO destaca el discurso de Trump, donde reconoce, la importancia de los migrantes, en Estados Unidos, esta pues dice, es bueno, qué bueno, que por fin Donald Trump, se dio cuenta, de cómo México, apoya, cómo son, uno no es sin el otro, somos como una relación tóxica, lo diría yo, pero es que, o sea, eso sí, es muy bonito, muy padre, felicidades, pero no hay que confiarnos al 100%, sigue siendo una persona, un empresario, que lo que le importa son los negocios, lo que le importa es el billuyo, entonces, no hay que perder el ojo, en esa nota específica, en esa relación que hubo entre México y Estados Unidos, también, pues bueno, otra buena noticia, es que Trump firmó una orden ejecutiva, para impulsar el bienestar de los hispanos, en este país, que bueno, tampoco olvidemos, que cuando ganó la presidencia, como tenía a varios hispanoamericanos, encerrados en jaulas, ahí los tenía, como si fueran animales, y los trataba a los pequeños, los separaba de sus papás, entonces, no por una sola acción, hay que olvidar las otras, y tampoco hay que esperar, a que un presidente, sea súper amigo de México, porque, un presidente de Estados Unidos, perdón, sea súper amigo de México, porque siempre quieren, que seamos el patio trasero, de este país, creo y espero, que el presidente López Obrador, no los deje, seguir siendo el tapete, de Estados Unidos, creo que lo que hizo, en ir a visitar al presidente, porque fue visitar al presidente, no al candidato, al presidente, que quede claro, al presidente, no al candidato, de Estados Unidos, pero bueno amigos, llegamos al final, de este vídeo, no olviden dejarme en los comentarios, lo que quieran que opinen, y me encanta verlos y leerlos, mi nombre es Carla Luna, para la otra cara de la nación, y nos vemos hasta la próxima.